Nos place darles la bienvenida a una nueva edición del programa Diálogo al Punto, que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. Nuestro invitado de hoy es el doctor Ronaldo Gnás, que es médico y a la vez especialista y profesor en el campo de la patología. Bienvenido, doctor Gnás. Gracias. Es un placer tenerlo con nosotros y dialogando con la audiencia también. Bien, detrás del médico a quien consultamos, hay casi siempre otro médico especializado, anónimo, que es el que maneja los datos que pueden ayudar al médico en el diagnóstico de cualquier enfermedad que tenemos. Está el patólogo. Quisiéramos que usted nos contara un poquito, ¿cuáles son las funciones que desempeña el patólogo? El patólogo trabaja en medicina diagnóstica. No está en contacto directo con el paciente, sino que recibe materiales del paciente para evaluar y para estudiar. Digamos, trabaja en lo que es medicina diagnóstica. Entonces, cuando un médico atiende a un paciente y necesita análisis o necesita biopsias o cualquier estudio que tenga que hacer del paciente, mándese material de patología, en patologías se evalúan. Pero ustedes están como patólogos un poco anónimos, ¿verdad? No se los ve, trabajan principalmente con el colega médico. En general, sí, nosotros no vemos pacientes. Nosotros trabajamos con el microscopio, con aparatos que hacen análisis. Además, el que está en contacto con el paciente es el médico de cabecera o el especialista que lo ve. Y nosotros, en general, trabajamos emitiendo informes para los médicos. Creo que puede ser útil que nos dé la etimología de la palabra patología. Bien, patología significa exactamente estudio de la enfermedad. Patos, enfermedad. Logos, estudio. Así que patología, literalmente hablando, es el estudio de la enfermedad. ¿Puedes contarnos un poco de la historia de esta especialidad de la patología? Hablar de la historia de la patología implica hablar de la historia de la medicina. No hay forma de separar una cosa de la otra. Mucha gente cree que la patología empezó con la invención del microscopio. Hacia fines de los años 1500, 1590, Hansen y su hijo, holandeses ellos, habían inventado las lentes que permitían ver con aumento. Y para 1609, Galileo ya tenía un telescopio, no un microscopio. Fue probablemente con el trabajo de Anton van Leeuwenhoek. No sé si estoy pronunciando bien el apellido. Fue el primero que empezó a trabajar con un microscopio y describió microbios y tejidos. Mucha gente cree que la patología empezó ahí. En realidad, la patología microscópica empezó ahí. Pero la patología macroscópica, ver lo que hace la enfermedad, qué cambios produce en un paciente, en un ser humano, empezó muchísimo antes, con los egipcios. Y digamos que casi 1900, 2000 años antes de Jesucristo, ya los egipcios hacían cosas y había algo de patología. En los tres siglos antes de que Cristo venga a esta tierra, digamos, 300 años antes de Cristo fue donde realmente empezó y se fue desarrollando la patología. Pero en sí, el estudio de la patología, ver qué le pasa a un ser humano cuando está enfermo o cuando fallece, se remonta al estudio de la medicina. Es más o menos lo mismo, van paralelos. Y luego, entonces, con el tiempo, con la capacidad de utilizar instrumentos mejores, se va un poco separando la tarea del patólogo, que como decíamos antes, está un poco anónimo, separado del paciente. Sobre todo cuando se empezó a usar la patología microscópica, a fines de los 1800, 1900. Virko probablemente sea el personaje más famoso, que hacia fines de los 1800 y principios de los 1900, desarrolló la patología microscópica. Que por muchos años fue básicamente experimental. No como es ahora, que la patología microscópica, esencialmente lo que hacemos nosotros los patólogos, es patología quirúrgica. Al paciente se le saca algo por una biopsia, va al laboratorio y nosotros lo evaluamos. Esa patología quirúrgica, como tal, empezó mediados del siglo XX, 1950, con un médico americano, Loren Ackerman, que fue el que realmente le dio vuelo a esta parte de la patología, que es la patología quirúrgica. Y usted me está insinuando entonces, o nos está diciendo, que la patología tiene una serie de campos diversos. Háblenos un poquito de esos campos y de cuáles ejerce usted. Bien, yo quisiera, en primer lugar, decir que yo soy patólogo anatómico. O sea, hago patología anatómica, básicamente, y patología quirúrgica. Y que mi herramienta de trabajo es el microscopio. Yo trabajo con el microscopio, básicamente, todo el día. Pero no exclusivamente con el microscopio. Los campos de la patología se pueden dividir en dos grandes campos. Patología anatómica y patología clínica. Patología anatómica es el estudio de los tejidos. Ahí hacemos biopsias, hacemos autopsias, que cada vez se hacen menos, desafortunadamente. Hacemos citología, que es el estudio de las células. La patología quirúrgica estudia tejidos, cortes de tejidos, ya vamos a explicar eso en un momento. La citología estudia las células. Si mostramos una fotografía de un útero, ustedes van a ver en la fotografía que está la pieza, el útero, con algunos tumores, los nódulos que se pueden ver. Primero vamos a ver el microscopio, que es su instrumento, ¿verdad? Veamos y describanos un poquito el trabajo que usted hace con el microscopio. Con el microscopio, básicamente, me siento. Ustedes están viendo ahí la imagen del microscopio. Yo me siento y manejo. Mis ojos ven a través de los oculares que ustedes están viendo ahí. El tejido va acá abajo, en la platina. Y entonces, yo simplemente tengo el ojo acá, enfoco y muevo el tejido y ahí lo estoy viendo. Bien. Entonces, usted empezaba a hablar de algunos tejidos ya. Exacto. Entonces, yo quería dividir la patología, que se divide en patología anatómica y patología clínica. La patología anatómica es la que estudia los tejidos y las células. Sí. La patología clínica va a estudiar los fluidos, sangre y cualquier otro fluido. Es lo que hace la hematología, la microbiología, la química de la sangre, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la patología clínica. Yo hago de patología clínica solamente hematología. Mi campo es la patología quirúrgica. Entonces, podemos ver en la siguiente imagen que se está viendo en un útero, como decía, que tiene algunos tumores. Uno puede ver los nódulos ahí sobresaliendo. Yo recibo esa pieza y la tengo que describir. Yo tengo que decir, bueno, este es un útero que mide tanto, tanto, que tiene estos nódulos, etcétera, etcétera. Y entonces, elijo. Yo, obviamente, no puedo enviar todo eso a estudiar. Tengo que elegir algunos pedazos, que son los que envío. Esos pedazos se procesan y todo termina, no voy a explicar el proceso, es muy largo, pero termina en los bloques de parafina. Que es la siguiente fotografía que queremos mostrar. Lo que ustedes están viendo ahí son los bloques de parafina y en el centro está el tejido. Ese tejido se va a cortar a un espesor de 5 micras. Eso quiere decir que usted puede, por cada milímetro de tejido, ser 200 cortes. O sea, es bien finito. Y entonces, si pasamos a la siguiente fotografía, ustedes van a ver a mano derecha un fragmento de hueso que tiene un tumor y a mano izquierda el vidrio con un corte a 5 micras de ese tumor. Eso es lo que yo evalúo en el microscopio. Yo, gran parte de mi día, estar sentado en el microscopio con ese vidrio puesto y analizándolo a ver qué es lo que veo. Uno tiene que tener en mente qué es lo que es normal y entonces qué es lo que se sale de lo normal y qué es lo patológico para entonces poder hacer un diagnóstico. Bien. Mi trabajo, entonces, es esencialmente patología anatómica. Y la patología anatómica, que es una de las dos grandes subdivisiones de la patología general, a su vez tiene subespecialidades, que en realidad son muchas. Pero que básicamente, si uno busca sobre todo en internet, se va a reducir a 4 o 5. Patología quirúrgica, citología, dermatopatología y alguna otra. Entonces, yo quiero mostrar en la siguiente fotografía, ustedes ven ahí un segmento de intestino que en el centro tiene un tumor. Ustedes pueden ver ahí el tumor. Eso es, yo voy a dar cortes de ese tumor, voy a elegir algunos pedacitos que lo vieron al microscopio. Eso va a ser, y ustedes ya vieron anteriormente en el hueso lo que yo veo al vidrio, eso es la parte de patología quirúrgica. El cirujano me envía a mí el pedazo de intestino, yo lo evalúo y lo estudio. Lo otro que hacemos es citología, si podemos ver la siguiente fotografía. La citología es el estudio de las células. Acá se obtienen por exfoliación o por raspado, por aspiración con aguja fina o por varios métodos, se obtienen células enteras. Y las miramos al microscopio. Eso es lo que ustedes están viendo. Y acá quiero yo parar un poquito y abundar en esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía de un extendido cérvico vaginal. Se llama Papsmear o Papanicolau. Sí. Es el campo de la citología, lo que estudiamos son células. Acá tienen ustedes células normales y células anormales. Son las células anormales las que nosotros estamos buscando. Y yo quería hacer hincapié y énfasis en esto porque es uno de los campos de la patología que nos permite hacer medicina preventiva. Bien. Desde que George Papanicolau diseñó este método de citología exfoliativa del cuello del útero, la disminución del carcinoma del cuello del útero ha sido dramática. Y si la humanidad, el ser humano fuera consciente de hacerse este estudio todos los años o de acuerdo a la indicación del médico, casi que podríamos pretender hacerlo desaparecer. Es decir, acá la citología prestó un gran servicio en este campo del cuello del útero para una drástica disminución de una enfermedad que era mortal y letal y mortal para las pacientes. Entonces, algo de medicina preventiva se va. Porque nosotros no hacemos medicina diagnóstica. Correcto. Lo que hacemos es decir, bueno, esto es lo que el paciente tiene, ya pasó. Bien. Y en otro campo que yo trabajo, yo les decía, lo único que yo hago de patología clínica es hematología. La siguiente fotografía, lo que ustedes están viendo es un campo al microscopio de un extendido de sangre periférica. Ahí ustedes ven glóbulos rojos, que son las manchitas rojas, los glóbulos blancos, que son esas manchitas violetas que ven ahí, y algunas células pequeñitas que casi no se pueden ver que son plaquetas. Eso es el campo, lo poco que yo hago de patología clínica. Bueno, nos ha hecho una cabalgata a través de todo el proceso que le lleva su profesión, ¿verdad? Pero antes de seguir, quisiéramos conocer un poquito más acerca de usted. ¿En qué circunstancias, en qué contexto se crió usted y se desarrolló en su niñez y adolescencia? Bien, yo nací en Argentina. En realidad, yo nací en el sanatorio adventista del Plata, aunque mis padres vivían en la ciudad de Paraná. Cuando yo tenía tres años, mis padres fueron de misioneros, a lo que en aquel entonces se conocía como Ionincaica. Y por muchísimos años, 27 o más, ellos estuvieron trabajando en Perú, Bolivia y Ecuador. Así que yo me crié básicamente en esos tres países. Empecé la primaria en Perú, la terminé en Bolivia, empecé la secundaria en Ecuador, la continué en Bolivia y la culminé en Argentina. ¿Y qué es lo que lo impulsó a interesarse en la medicina? Esa es una buena pregunta, porque en realidad no tengo una respuesta para esa pregunta. Yo siempre supe que yo iba a ser médico. Cuando vivíamos en Perú, en Iquitos, cuando la misión del Amazonas en Perú estaba en Iquitos, no está más ahí, la misión funcionaba al lado de la clínica Stahl, que todavía sigue estando ahí en Iquitos. Nosotros subíamos a un pequeño edificio que era una bomba, una toma de agua, una bomba de agua, y desde ahí yo tengo imágenes de estar viendo a los médicos trabajando en sala de cirugía. Yo sé, por los recuerdos que yo tengo, que lo que yo recuerdo no es cierto, porque yo conozco ahora el trabajo, pero yo desde entonces supe que yo iba a estudiar medicina. A lo largo de los años, obviamente quise ser bombero, policía, detective, ingeniero, pero es como que siempre yo sabía que iba a ser médico, o sea, yo no puedo decir de cuándo me decidí, yo siempre supe que yo iba a ser médico, así que yo estudié primaria, secundaria, entré a la universidad y estudié medicina. ¿Y dónde estudió medicina? Estudié medicina en la ciudad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Argentina. ¿Tuvo algún mentor, alguien que lo animó, que le sirvió de modelo? Bueno, en realidad, así como mentores, los médicos que yo recuerdo son el doctor Erwin Vesco, al doctor Jaime Romero, que trabajaban en Iquitos, yo me acuerdo de ellos. A lo largo de mi vida los volví a ver, inclusive el doctor Jaime Romero todavía está, creo que enseñando anatomía en la Universidad Medicina del Plata, en la Argentina. Pero ha sido un mentor, cuando yo entré en medicina en Rosario éramos miles de estudiantes, entonces no había oportunidad para, digamos, ser un mentor que se involucra individualmente con las alumnas. Así que a lo largo de mi carrera no, no tuve un mentor, digamos, que guiara mi carrera de medicina. Más adelante, en patología, sí. Háblenos de su familia, ¿está casado, tiene hijos? Estoy casado con Silvia Isabel Acosta, es mi esposa, y tenemos dos hijos varones. ¿Qué están estudiando los muchachos? Los dos son médicos recibidos ya, están estudiando porque están acá en Estados Unidos, están terminando, digamos, de rendir los exámenes para validar el título, porque ellos tienen título argentino, y planean hacer su residencia y ejercer la medicina acá. ¿Y usted también ha ejercido la cátedra enseñando patología? En Argentina, sí. Sí, además de mi trabajo en la sanatoria adventista del Plata como patólogo, estuve aproximadamente 10 años a cargo de la cátedra de patología en la universidad. Así que estuvimos 10 años enseñando a los alumnos. Si le parece bien, volvamos al tema de nuestra entrevista. ¿Qué ocurre, qué hace usted cuando el microscopio con que está trabajando no le da una respuesta clara a lo que usted busca? Bueno, la patología es un campo amplio. A menos que uno se subespecialice, cuando uno hace patología quirúrgica es amplísimo, hace todos los órganos, el cuerpo entero. Yo hice, yo tuve la oportunidad de hacer dos años exclusivamente de hematopatología, pero no pude dedicarme, nunca encontré la oportunidad, digamos, de dedicarme solamente a hematopatología. Yo siempre tuve que hacer patología general. Y abarcar todo el cuerpo humano no es fácil. Entonces, muchas veces nos encontramos con, en primer lugar, cosas que no sabemos. Y luego, muchas veces con cosas que creemos que no sabemos, pero que no se pueden resolver. Cuando no sabemos o no conocemos, recurrimos a especialistas. Por suerte tenemos especialistas en básicamente cada campo de la patología. Así que, uno de los recursos, digamos, y quiero decirle que muchas veces nos encontramos con casos y con biopsias que no podemos resolver. Uno de los recursos es enviárselo a algún patólogo reconocido en ese campo y obtener una consulta de esos patólogos, una opinión de ellos. Lo hacemos a menudo a eso. Lo otro es recurrir a métodos adicionales que nos ayudan en la patología quirúrgica. La patología quirúrgica es el arte de estudiar tejidos al microscopio. Yo le decía, y me voy un poquito por la rama, ¿no es cierto?, que entre fines de 1800 y principios de 1900 con Birko empezó la patología microscópica. Y desde entonces, básicamente, los tejidos se fijan en formol, se procesan para embeberlos en parafina y se colorean con hematoxilineosina. Y eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos preparados de tejidos cortados a 5 micras, coloreados con hematoxilineosina. ¿Hay alguna imagen que podemos ver de eso? No, no de esas. Es una de las que vimos cuando vimos el hueso, pero no tengo ninguna otra adicional. Pero ese es mi trabajo, digamos. Eso es lo que yo hago todos los días. Cuando hay un caso, digamos, que ya con un microscopio óptico yo no puedo más, se me terminó la ciencia, leo todos los libros, o la mando a un experto, o puedo recurrir a estudios adicionales. Estudios adicionales hay muchos. Tenemos, por ejemplo, la citometría de flujo, que se usa en leuceimia y otras enfermedades, que se hace siempre eso. El cariotipo o la citogenética, que es estudiar los cromosomas de un individuo para ver si hay alguna anomalía cromosómica. Tenemos la reacción en cadena de polimerasa, que uno compra ciertos primers, digamos, que los incuba con material de un paciente, y eso reproduce ADN o ARN a altísima velocidad. Muchísimas copias que después uno las puede ver, corriéndolo en un gel y coloreando, uno las puede ver. Todos de altísimo nivel, digamos, biología molecular hoy en día, la hibridización in situ o la hibridización in situ por inmunofluorescencia. Pero, uno de los grandes adelantos en el campo de la patología fue la inmunohistoquímica. Eso nosotros lo usamos casi a base diaria. Entre un 5 o un 10% de los casos en un laboratorio de patología terminan siendo estudiados por inmunohistoquímica. Es una cosa que empezó alrededor de los, digamos, que se fue imponiendo desde los 1970 a 1980, y que hoy en día es rutina en el trabajo de patología. ¿No es cierto? Fue la gran revolución, digamos, el gran avance. Porque a nosotros los patólogos, cuando ya con la hematoxina y el microcópio no podíamos más, nos agregó objetividad. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Es simplemente, si nosotros sospechamos que en un pedazo de tejido hay un antígeno, podemos comprar en un laboratorio comercial, ¿no es cierto?, un anticuerpo. Entonces, incubar ese anticuerpo con el tejido donde creemos que está el antígeno. Eso se incuba generalmente 24 horas o durante la noche. Y al día siguiente, si hubo unión antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto?, la amplificamos esa reacción y la coloreamos y la podemos ver. Y entonces nosotros podemos decir, en este tejido hay tal anticuerpo. Y si pasamos a la siguiente fotografía, ustedes ven ahí que hay unos nódulos que del lado derecho están de color blanco, o sea, no están coloreados, y del lado izquierdo están coloreados de color marrón. Y ven en el centro algo que dice BCL2-protein. En este caso, nosotros sospechamos que, digamos, el tejido tenía el antígeno, BCL, que es una proteína que trabaja en la apoptosis o muerte celular. Entonces, compramos el anticuerpo, lo incubamos, y si ustedes ven a la derecha, no se coloreó. Eso quiere decir que eso es una hiperplasia, o sea, una reacción de un cánculo linfático benigna. Pero a la izquierda, sí se coloreó. Eso significa que eso es un linfoma, es maligno. Son células malignas que están expresando BCL2. Entonces, eso, que este de paso, yo así muy rápido les mencioné uno de los diagnósticos diferenciales más difíciles en patología. Diferenciar una hiperplasia linfoide, que es benigna, de un linfoma folicular que es maligno, la inmunohistoquímica nos permite hacer. O sea, la inmunohistoquímica nos agregó objetividad. Nosotros podemos sospechar básicamente cualquier cosa. Acá debe haber este antígeno, compramos el anticuerpo, lo incubamos y lo podemos ver. Entonces, dos recursos, o consulta un experto o hago inmunohistoquímica. Esos son los caminos que tengo hoy en día. Hemos estado haciendo una cabalgata a través del trabajo de Dr. Gnass. Y vamos a hacer un breve paréntesis. Y le pedimos a nuestra audiencia que se quede con nosotros, porque volvemos a ahondar un poquito en este campo tan interesante de la patología. No se vayan, ya volvemos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por quedarse con nosotros mientras continuamos el diálogo y entendemos un poquito más de esta persona que no solo está detrás del microscopio, sino que también es parte de una familia, de un equipo y un cristiano a la vez. Yo entiendo, por lo que usted nos explica, que el patólogo es una especie de detective de la medicina. ¿Es eso correcto? Sí, podríamos considerar que el patólogo es un detective de la medicina, porque, por ejemplo, en citología estamos buscando células anormales, así que estamos persiguiendo eso. Es como que somos detectives, de encontrar el diagnóstico apropiado y el diagnóstico correcto, porque detrás de cada diagnóstico de un patólogo viene un tratamiento. Correcto. Ahora, hay patólogos que son verdaderos detectives, que es otra de las ramas de la patología anatómica, que es la patología forense. Los patólogos forenses son detectives y trabajan para el sistema legal. Vamos a preguntarle, porque seguramente le interesa al público, que nos diga cuáles son las cosas que le dan más satisfacciones en su trabajo. El trabajo del patólogo es un trabajo solitario. Nosotros estamos con microscopios sentados todo el día, mirando, y nos tiene que gustar, obviamente. No cualquiera va a estar sentado ahí todo el día. Ahora, la satisfacción principal que yo obtengo de mi trabajo es hacer un diagnóstico correcto. Detrás de cada biopsia, de cada estudio que yo hago, hay un paciente. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Como dije recién, detrás de cada diagnóstico hay un tratamiento. Entonces, es mejor decir, el diagnóstico es correcto para que el tratamiento sea apropiado. Usted es un médico cristiano, y queremos preguntarle entonces al doctor Nass, ¿cómo conecta a ustedes sus convicciones de fe cristiana con el tipo de trabajo que hace? Es difícil. Yo no tengo contacto con pacientes. Yo creo que la principal satisfacción del patólogo es trabajar adecuadamente y correctamente. Hacer un diagnóstico correcto y apropiado en la medida de sus posibilidades. Entonces, digamos, la espiritualidad o la parte espiritual de mi trabajo es poner todo mi empeño, mi mejor empeño y todo lo que yo sé, al servicio de hacer un correcto diagnóstico que le sirva al paciente para su tratamiento. Luego está la relación con los colegas y demás, ¿no es cierto? Háblenos un poco de eso, de las relaciones con sus colegas en el trabajo. Desde el punto de vista religioso, todos mis colegas en mi trabajo saben que yo soy adventista. O sea, ellos saben que yo voy a elegir el sábado, que soy maestro de escuela sabática. Nadie lo desconoce a eso. Mi jefe, en particular donde yo trabajo ahora, es un católico ferviente. Y que nos conoce a nosotros los adventistas. Así que de vez en cuando tenemos la posibilidad de intercambiar algo, aunque siempre hay cierto... Límite. Límite y cierto choque. Hace poco me trajo una revista que había encontrado, mientras estaba sentado en la sala de espera de un médico, con un artículo de una revista adventista, él me trajo la revista donde hablaba del catolicismo, como cierto, y todas las características que nosotros le hemos dado, como el anticristo y demás. Es complicado. Sí. Pero digamos, el patólogo como un trabajador esencialmente solitario, yo creo que la mejor forma de vivir sus valores espirituales es trabajar adecuadamente y lo mejor posible en bien del paciente. En nuestra audiencia, seguramente hay algún joven que ha soñado, como usted cuando era niño o joven, en ser médico algún día. ¿Qué tipo de consejo le daría a usted a este joven soñador? ¿Qué tipo de cualidades se necesita para ser un buen médico? Bueno, para ser un buen médico, como para ser un buen profesional, lo que necesita es desempeño. Hay que sentarse, estudiar, estudiar siempre, actualizarse, capacitarse, digamos, para estar bien al día y hacer un trabajo adecuado. Pero eso ocurre para cualquier profesión. No solamente para la medicina. Mi consejo a cualquier muchacho que quiera estudiar medicina es que esté seguro que quiere ser médico y que le guste la medicina. Y que sepa que la medicina es una carrera donde va a servir a sus semejantes. No importa cuál sea la motivación que usted tenga para estudiar medicina. Aún pueden ser económicas. Puede ser que usted quiera estudiar medicina para hacer plata. Pero usted tiene que saber que va a trabajar con pacientes, que va a servir a esos pacientes y que su vida va a ser una vida de servicio. Entonces, más vale que le guste. Esté seguro que le guste. Ahora, ¿qué cualidades se necesita para ser un buen patólogo? En todo patólogo hay algo de personalidad obsesivo compulsiva. Estar sentado solo con el microscopio buscando cosas. En cualquier cohorte de edad de gente que se recibe de una escuela de medicina, el porcentaje de los que hacen patología es 1% o menos. Así que aparentemente hay una personalidad que yo no sé definir específicamente para hacer patología. Pero sí, yo a cualquier muchacho le aconsejaría que si para hacer medicina esté seguro que le guste la medicina, con mayor razón, si quiere hacer patología, más vale que esté seguro que le va a gustar la patología. Estar sentado ahí con el microscopio, ¿no es cierto?, todo el día, solo, más vale que le guste. A lo largo de los años debe haber tenido usted alguna posibilidad de que... Tuvo un momento en que sintió la presencia de Dios en su vida. Estamos llegando al final. Cuéntenos algún momento en que usted sintió que Dios estaba acompañándolo. Esa es una pregunta que me han hecho ya antes. Yo tengo que ser honesto. Yo no puedo... O sea, obviamente que Dios me ha cuidado a lo largo de los años. Y por ahí yo podría puntualizar anécdotas chiquititas donde Dios me... Alguna vez me ayudó, por ejemplo, para evitar un accidente de tránsito. O un accidente de tránsito que tuve y no me pasó nada. Pero no tengo una anécdota así específica. Entonces yo prefiero globalizar la cosa. Yo simplemente quiero decir que por las circunstancias de mi vida, por lo que yo he vivido, que yo esté acá hoy, siendo lo que soy, como un patólogo competente, que hago mi trabajo, digamos, relativamente bien y a conciencia, teniendo una familia, eso es un milagro. Pero considerando las circunstancias de mi vida en el pasado y todo lo que yo viví, el mejor testimonio que yo puedo dar de que Dios me ha ayudado en el camino es que yo estoy hoy acá. Y ser lo que soy y hacer lo que hago es porque Dios me ha acompañado. Porque realmente por lo que yo viví en el pasado, hubo en su momento buenas posibilidades de que nada de esto hubiera sucedido. Sí, Dios nos acompaña a lo largo de la vida, nos ayuda a elegir en las decisiones que hacemos y al final tenemos una sensación de que, aunque no tuvimos una experiencia extraordinaria, hemos sentido su mano guiándonos en la carrera, en los estudios, en la familia, como decía usted, qué bendiciones todo eso. Y de poder ser instrumentos de servicio a otros. Así que estamos llegando al final y queremos agradecerle al doctor Gnass el haber dedicado tiempo a visitar aquí Diálogo al Punto y el habernos explicado un poquito esa tarea anónima que hace el patólogo. Deseamos que el Señor lo siga acompañando en su función. Muchas gracias. En su ministerio. Y también le pedimos a nuestra audiencia que si escucha estos programas de Diálogo al Punto y quiere darnos su opinión, dentro de unos pocos segundos van a ver allí una dirección electrónica que les permitirá reaccionar a esta entrevista y a otras. Y a medida que vean ustedes estas entrevistas, nos podrán ayudar a mejorarlas, a tocar temas que tal vez les interesen a la audiencia. Por eso nos acercamos ahora al final y como en ocasiones anteriores, le decimos que recuerden que la gente más feliz del mundo es aquella que coloca a Jesús y sus enseñanzas en el centro mismo de su vida cada día. Y con el doctor Gnás le decimos hasta la próxima y bendiciones del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!